de la pandemia. Derivado de la pandemia por COVID-19, el Instituto Estatal de Educación para Adultos, si bien tuvo que detener su ingreso de nuevos alumnos en el 2020, los poco más de 850 estudiantes que ya formaban parte del sistema siguieron siendo atendidos. Así lo informó Magalia Arroyo González, coordinadora de zona del Instituto Estatal de Educación para Adultos en San José del Cabo. Manifestó que, a partir del mes de marzo del 2020, los nuevos ingresos, así como la atención al cliente de manera continua, se detuvieron por seguridad de todos, puesto que la salud es primero. Se paró la operación, pero a los educandos que tenemos activos se les hicieron tres estrategias para poderlos seguir atendiendo. En base a las herramientas que pudiera tener el educando, como son computadoras e internet en casa, si las hubiera, o celular e internet. Y aparte, los educandos que se quedaron con material como libros impresos, que ellos siguieron haciendo estrategias para poder seguir reforzando el estudio en base a su material. Explicó que, en base a dichas estrategias, los educandos siempre estuvieron en contacto con sus asesores. En tanto, para los que estaban por concluir su educación básica a nivel nacional, se preparó toda una estrategia para que éstos aplicaran sus exámenes. Hicieron, en el mes de octubre y noviembre, aplicaciones de exámenes controladas, con todas las medidas, el agua, manos portátil, el tapete sanitizante, el termómetro y el gen antibacterial y sanitizante para después de ocupar el equipo. Destacó que para ello fue necesario abrir la coordinación quien estuvo recibiendo por aplicación a cinco educandos cada tres horas. Y la programación fue mediante citas a nivel nacional y antes del cierre del año, los 50 alumnos que acreditaron recibieron su certificado para así poder continuar sus estudios en el bachillerato. Señaló que en este 2021 aún están en espera de indicaciones para iniciar con la incorporación de nuevos alumnos, en tanto que continúan trabajando con los poco más de 850 estudiantes activos solo en San José del Cabo. Finalmente manifestó que la oficina actualmente cuenta con tres guardias por semana a fin de brindar información y requisitos, así como material educativo a los que están interesados para que en cuanto a la semaforización lo permita, éstos puedan ingresar al sistema y no lo hagan desde cero. Cabe destacar que el instituto atiende a personas a partir de los 15 años que desean concluir la educación básica que implica desde alfabetización, primaria y secundaria. Y adicional cuentan con un programa denominado 10-14, que es solo para alumnos de esa edad y que desean concluir la primaria. Con imágenes de Julio Parra y Noé Áviles, reporto para CPS Noticias, Yamna Gómez.